En Chihuahua se confirmó la detención de Francisco González Arredondo, exfiscal, durante la administración del exgobernador Javier Corral. Fue detenido por tortura y por violación a derechos humanos. Entre 2017 y 2018, mientras se desempeñaba en ese momento como agente del Ministerio Público, se ha detenido un torturador como es Paquito González. Hizo mucho daño a las familias, hizo mucho daño a las gentes que detuvo. Y él sabe el daño que nos hizo a muchas personas. En lo personal a mí y a mi familia. Empezaron a extorsionarme y a extorsionar a otros exfuncionarios, a otros que fueron proveedores del anterior gobierno. Por burla, por ilumina, pero se le bautizó a la Operación Justicia como Expedientes X. Me hicieron desnudarme. Me trataron como la peor delincuente que hubiera sido. Hablo de tortura, que eso es lo más grave que le puede hacer a un ser humano. En ropa interior, amarrado con los mosquitos, devorándome el cuerpo. Y así me tuvieron, amarrado. ¿Por qué amarrado? No sé. Y nosotros, al menos en mi caso, sin haber hecho nada para estar en una posición como esa, pues ellos provocaron que así fuera. Paquito González no se ha manejado solo. Decidía órdenes. En lo personal, lo que más me interesa es que no estén personas como esas cubriendo ese tipo de puestos. Porque como me hicieron daño a mí, se lo pueden hacer a cualquier otra persona. La justicia aquí en México es para quien tiene dinero. Así te la pongo. La justicia aquí en México